del tesoro. Aquí ya no habla simplemente del hallazgo de tesoro, sino se centra críticamente con esas personas, incluso organizadas en sociedades, que buscan y hacen de eso un medio de vida de buscar tesoros. Tenemos que pensar que en aquella época el Islam dominaba toda la región del Mediterráneo Sur, entre ellos desde Egipto hasta Marruecos, son zonas con una gran riqueza arqueológica y por tanto se debían de producir hallazgos monetarios o de otro tipo y entonces él lo recoge y lo critica. Dice expresamente que no es un medio natural de ganarse la vida y de enriquecerse. Y luego nos introduce otro concepto que ahora nos puede parecer muy exótico, pero que se va encontrando a lo largo de época medieval y de la primera época moderna, pero que quizá no debería extrañarnos tanto, porque todavía hay mucha gente supersticiosa. Es el uso de la magia o del uso del encantamiento tanto para proteger tesoros como para encontrarlos. En una sociedad como la medieval, pues confesional, pues evidentemente una situación que se ve de manera negativa. Y Iván Haldún, todavía más allá, sí que explica además otro elemento que también es interesante vinculado a esa cultura, podríamos decir, del tesoro o familiarizada con los hallazgos de tesoros que es el fraude. Es el uso fraudulento de los tesoros o de esa, de alimentar esa ambición, esas ganas de encontrar el tesoro por parte de algunas personas desalmadas y de esa manera establecer un fraude. Esto es una situación que ahora no es el momento, pero podemos encontrar y documentar hasta el siglo XIX. Ahora un paréntesis, ahora en TV3 están preparando un documental a partir de una carta que envió en el siglo XIX un preso en Ceuta a una familia que eran antiguos vecinos suyos en la comarca de Tarragona, dejándoles entreverles que hay un tesoro oculto. Él había sido el tesorero de una partida carlista, había escondido al disolverse esta el tesoro, y entonces ahí se entabla una relación. Bueno, la cuestión es que la carta ha llegado hasta el día de hoy y un equipo de TV3 se especializó o hizo un reportaje llegando hasta el final del asunto. Evidentemente, al final del asunto es que era un fraude y se ve que este fraude lo hacían varios presos, de que es una manera de conseguir que la gente les ayudara o les diera dinero con la esperanza luego de verse recompensados con un tesoro que evidentemente en este caso no existía. Bueno, pues esto ya pasaba en tiempos de Ibn Khaldun porque él es muy prolijo y cuenta de gente que compra casas, que se dice que son encantadas, que ahí hay la fama de tesoros y entonces negocia o llega a falsificar pruebas para que otras personas incautas participen en esa empresa y luego se vean vilmente desplumadas o castigadas en su ambición. En ese contexto conceptual de privilegiar el azar y penalizar lo que es la búsqueda intensiva, pues también tenemos, por ejemplo, a Boecio en su Consolación de la Filosofía los da el ejemplo, donde dice que si alguien cavando la tierra para trabajarla, pues encuentra una cantidad de oro enterrado, pues está privilegiado por el azar. Y la doctrina ya más posterior del derecho común habla y califica el tesoro como un don de la fortuna. Si repasamos ya lo que es desde el ámbito romano, pues la configuración de este concepto, nos encontramos que tenemos una evolución que el derecho romano no es uno, que también tiene su historia, como bien saben ustedes, y entonces es Pablo el primero el que da una definición de lo que es tesoro, que es una definición que de alguna manera enlaza con nuestro propio Código Civil. Dice, tesoro es cierto antiguo depósito de dinero, pecunia, del cual no queda memoria y cuyo dueño no existe, de tal manera que se hace de quien lo encuentra, porque no es de otro. Aquí vemos ya muchos de los conceptos que hemos ido viendo, pero aquí la regulación que da en esa época es de que, bueno, el que lo encuentra se lo lleva. Aquí no hay más. Esto, a lo largo de la historia del derecho romano, va evolucionando y vemos que hay una sucesión de normativa, sobre todo en tiempos de Adriano, luego Marco Aurelio y Lucio Vero, en tiempos de Teodosio I, de León II y de Zenón. Por tanto, vemos que es una institución que ha sido objeto de sucesivas regulaciones, no en el eje central del concepto, pero sí en su matización, en su acotamiento del asunto. Así, por ejemplo, pues si Pablo solo hablaba de pecunia, de dinero, hay otros que ya empiezan a introducir el concepto moelia, el concepto de joyas. Y luego eso se tiene que acabar de acotar ya en tiempos bajoimperiales, con Teodosio I, cambiando esa palabra por la demobilia, que englobaría los bienes muebles, todo aquel concepto, todo aquel bien mueble de valor. Es Adriano el que introducirá la autoridad pública como beneficiaria de ese tesoro hallado. Hasta aquel momento, ya hemos visto, Pablo es quien lo encuentra, es un don de la fortuna, se lo lleva y se acabó. Adriano ya introduce que en determinados sitios, si son sitios o lugares que sean de propiedad y del estado, de propiedad imperial, pues ahí hay que repartirlo. Y ahí introduce el concepto, o divide el concepto del propietario del lugar y del inventor, de la persona que lo encuentra. Y a partir de ahí ya podremos recibir esa figura tratada de distinta manera. Bueno, la figura de esta institución del derecho romano ha sido muy estudiada y por eso no me voy a centrar más, pero si damos un salto en el tiempo y nos situamos en la época alto medieval, vemos que ahí, en el feudalismo, sí que hay un rompimiento importante de esa tradición romana en la que, de alguna manera, siempre se privilegiaba la propiedad privada y también se protegía al que encontraba. De alguna manera, era una cuña de que es el estado, es la autoridad pública la que se va ampliando, pero es la última que era. Bueno, en la época alto medieval, tanto en el territorio castellano como en el territorio de la corona de Aragón, no es así y, en principio, pues el señor del lugar es el que se apropia del tesoro. Y lo encontramos, por ejemplo, ahora que estamos en Barcelona, en los Usajes, este código de mediados del siglo XII, donde cuando habla de los rústicos establece claramente la obligación del campesino de entregar a su señor todas las cosas que encontrará. A cambio, su señor le dará o le proveerá un premio. Pero, en principio, es el señor el que tiene todo. En el ámbito castellano tenemos muchísimos los fueros, primero los fueros breves, luego los extensos. El fuero de Plasencia, por ejemplo, pues, bueno, aquí también se habla de que el señor es el que es el propietario del tesoro y hay un reparto del 50%, la mitad con el que lo encuentra. O el fuero de Cuenca, también no define lo que es tesoro, pero habla, por ejemplo, de ese concepto del tiempo, que sea viejo, que haya pasado el tiempo, y habla también de las proporciones de reparto de ese tesoro que se encuentra. El fuero de Sepúlveda, que deriva del de Cuenca, también dice lo mismo. El fuero de Andújar, aquí podríamos decir que se pueden encontrar distintas fuentes y todas más o menos están estableciendo lo mismo. La recepción del derecho común, que implica que el derecho romano vuelve a introducirse en sus conceptos, pues, tiene su manifestación más clara en Castilla, sobre todo, con el espéculo de las partidas. Y ahí, en época de Alfonso X. Sabio, pues, volvemos a encontrar ya que se recuperan parte del concepto de la construcción doctrinal que habían hecho, pues, Paulo y sus sucesores, y que ellos conocían por el Corpus Juris Civilis, por esa recopilación justinianea. Y entonces, pues, divide el tesoro entre el rey y el que el propietario y el que lo encuentra en distintas proporciones, y también tiene en cuenta si se encuentra en una heredad propia o en un predio ajeno. Y también otros conceptos que ya hemos ido viendo y que recogen, el tema de la magia. Se penaliza si alguien encuentra un tesoro valiéndose de la magia. Otra cosa sería cómo se probaba eso. Pero ahí estaba el tema y la regulación que, de hecho, refleja una mentalidad, una mentalidad de una época. En las partidas, pues, y en el espéculo se recojan. Y en la recepción del hecho común en el territorio de la corona de Aragón, como ejemplo, tenemos los Fusda, las costumbres de Tortosa y los Fusda Valencia, y hay ese concepto de las trovas, de los hallazgos, y también, pues, se insiste, pues, lo decía al principio, que son conceptos que nos pueden parecer anecdóticos o curiosos, pero que en la época y a lo largo del tiempo, pues, se fueron reincidiendo. Se habla también del hallazgo casual, que sea sin uso de la magia, sin uso de encantamientos. Y eso tendrá importancia cuando ya en el siglo XV-XVI esté en pleno vigor la Inquisición, porque aquí, pues, tiene un camino para entrar. Y en este caso, pues, también hay una partición entre el propietario del lugar y la persona que lo encuentra. Estos grandes textos, los Fusda Valencia, los costumbres de Tortosa, las partidas, luego tienen un reflejo en otra normativa menor, pero que en cartas de población y franquicia, por ejemplo, cuando, pues, un señor quiere poblar un territorio determinado, en las garantías que da a las personas que van a poblarlo, pues, en algún caso, se habla de esto. Se habla de las garantías de autorizar el hallazgo de las trobas. Y aquí vemos también algún elemento más que nos ayuda a conceptualizar o a entender qué quiere decir detrás de esas trobas, porque no solo quiere decir el tesoro monetario, sino también las menas, que quiere decir las minas. Es decir, el hallazgo de una beta de oro, una beta de plata o de un metal precioso, eso también en época medieval se incorpora al concepto de tesoro. Es decir, que a veces, cuando en una fuente hablan de un tesoro, hay que ver si se refiere realmente a un tesoro numismático o quiere decir algún otro tipo de hallazgo. En toda esta historia que llegamos hasta este momento, tenemos que excluir lo que es el hallazgo de tesoro, diríamos, submarino. No, siempre están hablando sobre tesoros terrestres, hallazgos terrestres. Los hallazgos submarinos es algo que sí que evidentemente lo conocían y lo conocían porque acto seguido de un naufragio, si el naufragio había sido cerca de la costa o en un lugar conocido, había ya desde época romana unos especialistas que embucear e intentar recuperar lo que se pudiese de esa carga. Pero esto estaba regulado y hasta la ley de patrimonio histórico español queda completamente diferenciado. Bueno, paralelamente a esta legislación, también hay que documentar lo que son los permisos, las empresas de hallazgo. Estas búsquedas, este encuentro de intensivo planificado de tesoros, también estaba permitido, estaba regulado, no estaba bien visto, pero a veces el fisco necesitaba ingresar y toleraba o permitía esas autorizaciones. En cuanto a la Corona de Aragón, hay bastante documentación en el archivo de la Corona de Aragón sobre este tema de permisos, sobre todo de mediados del siglo XIV hasta principios del XV, de permisos que dan el rey, concesiones a individuos, a sociedades de personas que investiguen, que busquen en zonas que no casualmente son, por ejemplo, en Tarragona. Y entonces estas licencias, podríamos decir, esas concesiones, también están plenamente reguladas. Por ejemplo, se dice que se da la concesión a un territorio, que el agujero donde cavan, o los agujeros que cavarán, luego tienen que ser colmetados para no perjudicar al propietario del predio. Se dice también, o se da una limitación en torno a esas intervenciones, en torno a esos agujeros, de 50 pasos. Nadie puede, cuando alguien excava en un lugar, nadie, otra persona no puede ir a menos de 50 pasos para excavar. También lo vemos en caso de absoluciones, porque evidentemente, frente a esto, hay una fraude, porque no todo el mundo busca esos tesoros con licencia. También hay la gente, como hoy en día, que busca el tesoro de manera fortuita. Y, por tanto, en esos casos, cuando los cogían, se llegan a absoluciones pagando una multa y también en la justicia de la Corte esto se detalla. El tema de la superchería, de la magia, lo documentamos incluso en la Mallorca del siglo XVII. Es decir, no solo una cosa anecdótica de época medieval, sino que ahí están los procesos de la Inquisición, bien estudiados, y se documentan causados de personas que, por brujería, por dedicarse a hacer encantamientos, para encontrar tesoros y con eso, pues, ganarse la vida. Pero no solo es una cosa de personas extravagantes, Francesco Ximénis, que era un personaje, pues, muy reputado, muy bien vinculado tanto con la Corte Pontificia como con la Corte Real, pues, creía que en Valencia había muchos tesoros escondidos y sugería al propio consejo que investigase y que promocionase esa búsqueda. Y el propio rey, Juan I, de Aragón, tenemos un documento en que encarga a otro personaje que le busque un libro de tesoros escondidos y encantados. Es decir, que incluso había, de alguna manera, una literatura alrededor de ese tema. Bueno, la verdad es que tesoros se encontraban, porque, aparte de los que se han localizado, pues, ya más recientemente, y se han documentado con la ciencia numismática, pues, tenemos fuentes que explican, pues, el hallazgo de esos tesoros. Ya he mencionado antes el del castillo de Milán, pero tenemos también en el siglo XIV, en el 1387, el hallazgo de un tesoro en San Cugat del Vallés, y ahí se dan unas ciertas noticias que son dineros y son croates de Barcelona haciendo obras. Pera Serrapostius, que es otro historiador del siglo XVII, pues, habla también que en la capilla de Marcús, que los que están en Barcelona saben situar, una pequeña capilla en el centro del barrio gótico, pues, ahí también aparece que había un tesoro, y en otras ocasiones, pues, es los conflictos de división los que nos permiten saber, pues, que en Daroka, en tiempos de Jaime I, había, se encontró un tesoro, o que Antic Roca, en su tratado de aritmética, en 1565, habla de unas modernas de Cuaterno que se encontraron en Gerona y que él intentó buscarlas y que vio algunas, aunque la mayoría, pues, acabaron en los cresoles de un joyero. Bueno, de esto habría multitud de noticias para ir encontrando. Y, entonces, bueno, los detalles los encontrarán en la conferencia escrita, pero sí que hay que determinar de alguna manera pensando en dónde hemos llegado. Y en el siglo XIX pensemos que todavía hasta que el Código Civil de 1869 no se promulga, en buena parte las partidas seguían vigentes. Es decir, que la normativa sobre tesoros era esa, básicamente. Aunque, luego, hay también alguna, un real decreto, por ejemplo, de 16 de mayo de 1834, en que divide, innova, y aquí, y dice que corresponde al Estado la mitad de los tesoros, o sea, de las alajas, dinero, otra cualquier cosa de valor, ignorada, ocultada, que se hallen en terrenos pertenecientes al Estado. Bueno, para el resto se remitía a las partidas que continuaban vigentes. En 1889 se legisla sobre el tesoro, buena parte remite al derecho romano, no lo voy a repetir, esto.